Cada vez que un cliente me dice, yo lo que quiero es hacer las cosas bien, yo ahí me paro y reviso un poquito y te voy a decir por qué, porque me vuelve el desastre. Y tú pensarás, joder, si hacer las cosas bien está muy bien, ¿no? Querer hacerlas bien. Sí, está muy bien. Pero ¿sabes lo que pasa? Que cuando tú tienes el foco todo el rato puesto en hacer las cosas bien, todo el rato estás pensando en dónde puedes fallar, en dónde está el fallo y qué puede salir mal. Y eso te mantiene en emociones de frustración, de estrés y esa sensación constante de no llego. Y eso no es ejemplo para nadie. Y si tú estás liderando a tu equipo, es importante que tengas claro dónde tienes puesto el foco. Como a mí no me gustaría que te pase esto, a ti tienes que tener claro que vas a fallar. O sea, es algo que va a ocurrir. Puedes fallar y fallar no está mal. Fallar es crecer, fallar es levantarte, fallar es cambiar las cosas y desde ahí sí eres ejemplo para tu equipo, ¿vale? Así que te voy a compartir hoy dónde tienes que poner el foco. ¿Qué crees? Tu foco tiene que estar puesto en ellos, en tu equipo. Tu foco son ellos. Debes saber lo que necesitan casi antes que ellos. Sin el casi. Debes saber lo que necesitan antes que ellos y adelantarte y gestionar cuál va a ser su frustración, cuál va a ser su estrés y darles lo que necesitan. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes el foco puesto en ti, lo estás quitando de ellos. Ellos son el centro. Y para que un equipo funcione bien, lo más importante es la comunicación. Hay muchas maneras de gestionar equipos, pero hay algunas que son desastrosas. Y yo me encuentro desde hace muchísimo tiempo que da igual toda la formación que tengas, da igual todo el conocimiento que sepas, que si no tienes clara tu identidad de líder y dónde tienes puesto el foco, las cosas no van a funcionar bien con tu equipo. Por eso nosotros hemos desarrollado el método con el que trabajamos esta parte del liderazgo, donde tienes que tener clara tu identidad y también donde tienes que tener claro tu foco. Hoy te invito a que te preguntes, ¿dónde tengo puesto mi foco? ¿En mí o en ellos? ¡Chao!